Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 50 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a Furious and Gods Y bueno nos toca el camino 5 en la primera sección Ya éramos de los últimos a movernos en esta ocasión Decidí esperarme porque me tocaba solamente un subjefe en la parte final Entonces dije con un solo potenciador hago todo Entonces primera pelea teníamos que bajarnos a Kindred en el nodo de derribo Esta pelea realmente es de libro Kate Bishop es uno de los mejores Si no es que el mejor counter para Kindred en este nodo Porque todas sus desventajas pues ustedes saben que son pasivas Entonces cuando lo arrinconas sobre la pared Consigue esa desventaja pasiva también De que tira con más frecuencia los especiales Por lo tanto va a ser una pelea de que me va a estar tirando por especial Combino mi especial 1 justo con el derribo para conseguir de nueva cuenta la furia Y justo cuando consigue el 5% de vida tiro mi reliquia Para que así mantenga yo super pegado a él Y como es de 7 estrellas pues no había tanta preocupación Porque ese enraizado no iba a durar tanto tiempo Y bueno para la siguiente pelea teníamos que bajarnos a la araña clásica Él se beneficia del nodo global Kate Bishop no se beneficia del nodo global de ataque Pero tengo un truquiño Aquí active yo lo que es el parry de la ventaja de habilidad de Kate Bishop Y también active pre lucha de magneto blanco Esta pre lucha para garantizar por lo menos dos golpes en el modo de autobloqueo Tiro mi especial 1 porque es literalmente imposible que me haga bloqueo automático al especial 1 de Kate Bishop Por su habilidad de ella Y bueno en el modo de eludir pues ya no me preocupo para nada Porque es imposible que ese Spider-Man me eluda Porque el Cold Snap, la ola de frío No le permite a ningún personaje eludir con Kate Bishop Y bueno fue super fácil esa pelea A pesar de que Kate no se beneficia del global de ataque Es una de las mejores para este nodo global Que curioso ¿no? Bueno ahora siguiente pelea Camino 5 de nueva cuenta Pero ahora en esta ocasión contra Destroyer Entonces estaba yo intentando baitear puros especiales 1 No quería que me tirara la especial 2 porque pues se puede complicar Forzo el parry para que pueda conseguir la interceptada fácil Sin tener que arriesgarme a interceptar Por ese imparable que el Destroyer consigue Y ahora nada más tratar de que el Destroyer No pierda esa desventaja de ola de frío Tiro mi especial 1 incluso con la protección encima Y ahora nada más tengo que esperar a que venga hacia mi Entonces aquí dije bueno va a conseguir su especial 3 Pero no pasa nada No sé por qué ahí no conseguir lo que es el quitarle la protección Por el interceptar Supongo que porque no estábamos en una distancia muy alejada Entonces por eso no contó como interceptada Pero bueno había yo activado potenciador de invulnerabilidad Por lo tanto ese especial 3 pues no me iba a hacer daño Ya lo teníamos en 18% de vida a ese Destroyer Nada más que ahorita después de la animación Pues iba yo a recibir daño de la degeneración de él Entonces aquí ya hago el parry para poder quitarle esa protección Y que mi ola de frío le haga bastante daño Y así fue Ahora sí curamos a la Kate Bishop Porque le tocaba su última pelea Y ahora nos tocaba bajarnos a Modok Modok también se beneficia el nodo global defensivo Entonces aquí lo que quiero hacer Activé sí o sí prelucha Magneto Blanco Para poder conseguir esos golpes Y así consiga mi potenciador de una barra de poder Bueno mi especial ¿no? Entonces tiro el especial 1 No me puede hacer bloqueo Y ahora sí listo Ojo todavía puede hacer bloqueo automático Por su habilidad de Modok como tal Pero no me puede eludir nada Entonces aquí vean como se está aportando este Modok Pierdo mi potenciador de vulnerabilidad Y yo así de que bueno no pasa nada Vamos a tirar crear esa distancia entre él y yo Intento interceptar Termino comiéndome otro combo de 4 Y yo así de que ok Esto se está complicando Entonces baiteo mi especial Perdón el golpe La interceptada Pero pues me termino Me termino haciendo un parry Que la verdad no me esperaba Tiro mi especial 2 Y me hace destreza Al último golpe Yo así de que Que locura ese Modok Vaya que se complicó al final Pero pues lo bajamos sin problema A pesar de toda la dificultad que tuvimos A lo largo de esa pelea Bueno ahora Tocaba bajarnos a Bullseye En el último nodo que me tocaba Era el nodo de Conflictor Creo Entonces Coloso como tal No deja desventajas Dañinas Ni desventajas No dañinas Por lo tanto Esta pelea Con Coloso Es súper Sencilla Ok Aquí decidí no golpearlo Porque la verdad Ignoraba que no me iba a eludir Por la prelucha Pensé que iba A eludir ahí Entonces dije Vamos a hacer un golpecito de prueba Vi que no lo hizo Pero en esta pelea Corrí con una gran desventaja Y si se preguntan Pero Pepe ¿Cuál desventaja? Recuerden que cuando Tú tienes aturdido al enemigo Y utilizas golpe fuerte Con Coloso Consigues una furia Que incrementa Un poco más El daño De En general De Coloso Sin embargo Como El El Bullseye Perdón Por El simple hecho De que yo active Prelucha De Magneto Blanco Eso no le permite Que la habilidad De Coloso Cuente Como si fuera Estuviera aturdido Como tal El personaje Entonces Como en si No lo aturdo Vieron que no consigo Esa ventaja De furia Entonces A pesar de que tenga Bastantes armaduras Obviamente No voy a conseguir Tantos críticos Como debería Tampoco Incrementa mucho El daño Pero pues dije No pasa nada Un poco más lenta La segura Es What Un poco más Lenta la pelea Pero segura Y Si La verdad No me preocupaba Coloso es inmune Hemorragia Por lo tanto El daño del especial 1 No me va a hacer El daño extra Solamente me va a hacer El daño crítico Por el especial Como tal Pero Coloso Es un tanque Muchos de ustedes Ya lo conocen Y Puedo mantener Lo que son mis armaduras Porque cuando intenta Dejarme el especial 1 Soy inmune Genero las armaduras De nuevo Y las renuevo Entonces si Al final fue una pelea Súper Súper sencilla Con Coloso Perdí algo de vida Pero les digo Una pelea segura Y bueno Este fue El resultado Amigos Terminamos ganando Esa guerra De Furious and Goats Nos fue Relativamente mejor Que a ellos Porque eso De que haya sido Una buena guerra Para nosotros Realmente no lo fue En hecho Murimos 10 veces Todas contaron También las de Furious and Goats Había un momento En la guerra En la que La verdad No sabíamos Si íbamos a ganar O si íbamos a perder Porque Estaba muy cerrado Creo que hubo un momento En el que incluso Los empatamos Creo que ya íbamos 6 a 6 Luego La alianza contraria Empezó a dar Un poco más de bajas Empezaron a moverse Íbamos Con la ventaja No recuerdo muy bien Pero El chiste Es que Si Fue una guerra Muy cerrada Que al final Se terminó Definiendo ya Prácticamente Al final Pero si Afortunadamente Nos llevamos Esta victoria Realmente Necesitábamos Ganar Esta guerra Porque A pesar de que Comenzamos muy mal El inicio de la temporada Hemos ido mejorando Bastante Y Estamos ya A una posición De poder conseguir Lo que es La posición de Master Estar dentro De las primeras Top 20 alianzas Vamos a ver Si se puede conseguir Si no Pues vamos a Seguir intentándolo Todavía van a Hacer falta 4 guerras Para que termine La temporada Así que Pues bueno Muchas buenas vibras Para todos mis compañeros Que todo salga bien Y Esto ha sido todo Por el video Amigos Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En un siguiente video de guerra Cuídense mucho Bye Bye